Nunca imaginé que la tecnología RFID la pudiese aplicar en mi empresa. Poder tener visibilidad total de mis recursos y sentir que todo está controlado al levantarme cada mañana no tiene precio. Cuando el asesor de Hilti me comentó que algo así existía, supe que era lo que necesitaba mi empresa. La solución Hilti OnTrack es lo que estaba buscando. Además de saber en detalle cuántos equipos y herramientas tiene mi empresa, puedo conocer en tiempo real dónde se encuentran, cuántos están en una obra, cuántos en un almacén, cuántos en reparación y quién los tiene asignados. Con Hilti OnTrack es muy fácil hacer inventarios y realizar transferencias en las obras y en mi almacén. Además, si necesitamos algún equipo, rápidamente podemos localizarlo. Se trata de una solución con tecnología RFID que incluye una aplicación fácil de usar, con todas las funcionalidades necesarias. Gracias a Hilti la implementación ha sido súper sencilla. Realizaron un estudio inicial donde nos propusieron una solución adaptada a nuestras necesidades. Se encargaron de la carga de información de empleados, ubicaciones y del etiquetado de la maquinaria en nuestros almacenes. Con Hilti OnTrack vamos a mejorar en eficiencia, costes, tiempos y sobre todo, sobre todo, tranquilidad. Juntos, definimos nuevos procesos de gestión de almacén con la ayuda y asesoramiento de consultores especializados. Y finalmente, impartieron una formación exhaustiva que incluía la realización de casos prácticos. El soporte recibido en cada etapa hace que me sienta tranquilo con la decisión tomada. Además, podemos contactar siempre que lo necesitamos con el departamento de atención al cliente del que recibimos un soporte personalizado. Soy Roberto Jiménez, gerente de Construcciones Jiménez Basterra, y nuestra solución ha sido Hilti OnTrack.